Partes de una infografía Elio Leturia, quien ha investigado sobre la infografía, considera cinco partes importantes que debe contener este recurso. Primero, título. Corto y breve y directo. Segundo, texto. Las infografías utilizan textos discontinuos, es decir, se presentan de una manera no secuencial, como las tablas, las gráficas, mapas conceptuales. Esto permite articular, comparar y asociar ideas. Cuerpo. Es la parte visual más importante. Contiene íconos, videos, gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, entre otros. Fuentes. Donde obtuviste la información. Créditos. El autor, quien diseñó la infografía. Antes de diseñar tu infografía, ten en cuenta las siguientes herramientas. Herramientas de configuración y herramientas de organización. Estas son. Herramientas de configuración. Tamaño. Son las dimensiones de los elementos que utilizas en la infografía. El tamaño tiene un impacto en el espectador. No es lo mismo una imagen grande que una pequeña. Forma. Hace referencia a las características visuales, es decir, es horizontal o vertical, redondo, rectangular o triangular. Color. El color es una herramienta visual, por lo tanto, está cargada de información. Selecciona el color según el tema y contexto que le des a tu infografía. Herramientas de organización. En este caso, tenemos la composición. Hace referencia a cómo organiza los elementos visuales dentro del espacio en función del mensaje que se quiere transmitir. De una manera que cada elemento encaje con todos.